capital del Valle del Cauca, puesto que la Secretaría de Cultura y Turismo invita a todos los colombianos para que participen de la agenda académica de la octava versión del Festival Mundial de Salsa, en donde se brindarán talleres totalmente gratis de baile, por supuesto en el Centro Cultural de Cali. En la programación del Festival Mundial de Salsa, se realizó el taller Codificación de Pasos y Figuras y Técnicas al Bailar. Este taller contó con la participación de bailarines profesionales, aficionados y extranjeros, quienes a través de claves y tips, conocieron un poco más de los secretos para bailar al estilo caleño. Es un taller que busca darle un poquito más de elementos musicales a los bailarines para conectar mejor ese lenguaje corporal que ellos están interpretando, valga la redundancia, con su cuerpo, con el lenguaje musical que es lo que nos está transmitiendo la canción. Entonces es darle más fundamentos y hablarles de algo tan elemental como el pulso, que es un acento, que lo encuentren, que lo determinen, el manejo un poquitico de la clave y ya meternos a manejar los diferentes tipos de tiempos musicales que se manejan al bailar. La secretaría abre este espacio acá en el edificio del Centro Cultural de Cali todos los días de nueve de la mañana a una de la tarde, completamente gratis. No se necesita que sepa bailar. Que tenga la actitud para venir a hacerlo, para aprender. Hoy hemos tenido una conferencia, un taller muy lindo que ha dictado la gente de la Academia Rucafe y eso ha hecho que muchos extranjeros, como lo pueden estar viendo, inicie el proceso de comprender cómo se debe de bailar bien. Igualmente, medios de comunicación y visitantes de otros países no se quisieron perder de este taller, donde pasos como el clásico caleño, el caleñito, las trenzas, la ruleta, entre otros, fueron explicados y practicados por los participantes y desde luego expertos. Yo sí me defiendo con la salsa, pero no digo que soy un duro. Yo me les quito el sombrero a las personas de acá, me les quito el sombrero de cómo bailan, de cómo se expresan, de cómo se mueven. Esos tiran, jalas, se echan para allá, se echan para acá, mejor dicho, hacen absolutamente de todo. Nosotros, como buenos costaños, solamente abrazamos, bailamos y ya. Salsa, pasión, inspiración, ¿sí? Caleños, inspiración, ¿sí? Mucho, salseros, ¿sí? Arriba, salsero, festival, ¿entendés? Taleros, mucho, baila salsa. El caleño a la hora de bailar salsa toma distancia de otros bailarines. La velocidad de sus pies, la creatividad de sus alzadas y caídas, el colorido de su vestuario y la manera como dejan el alma en cada paso, los hace únicos en el mundo. Para Telepacífico en la región, informó Lorena Roldán. Muchísimas gracias a Lorena y, por supuesto, nuestro canal regional Telepacífico hará una transmisión especial de este festival.